Secreto, sándwich, imitación. ¿Qué es imitación? Poner lo que es guapo, el de imitación. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer, Cristina? Espera, espera. Espera, espera, que te lo chocas. Tenemos que dibujar cada uno una cosa y luego… Le toca a los demás imitar el dibujo y acaba generando el dibujo de una forma que ya veréis. Y se compara el primero con el último. Hay que imitar un dibujo, ¿no? Claro. Creo que en vez de poner una frase, tienes que hacer un dibujo. Vale, y a partir de ahí se empieza a liar, ¿no? Y a partir de aquí se empieza a liar. Perfecto. Yo le daría ya. Yo creo que cuando le des, esto se ha espabilado. Vale. Sí, estamos, estamos, estamos. Pues venga, vamos. Vamos, vamos. Venga, hay que dibujar, ¿no? Cada uno lo que le salga de los cojones. Sí, lo que queráis. Espera. Vale, pues ahora os saldrán dibujos y tenéis que imitar los dibujos. Saldrán dibujos como dos o cuatro segundos y los tenéis que memorizar. Hay que memorizarlo. Sí, memoriza este y en diez, quince segundos… ¿Eh? No, me lo puedo creer. Pues no has querido dejarlo. Pues está guapo este, ¿eh? Qué difícil, me la dejaron, boludo. Eh… Hice una imagen icónica de nuestro país. Nooo… Que te da menos tiempo, cabrones. Hijo de la gran perra. Sí, cada vez va haciendo más rápido. Sí, pues así, GL, vamos. Ah, imposible, entonces. Literalmente imposible. Vamos, ahora tendremos menos tiempo todavía, ya veréis. Bueno, GL, GL, vamos. O sea, yo ya con este tiempo… Yo no sé dibujar. No sé dibujar. Madre de Dios. Pero si quieres imitar, no tienes ni qué crear. Pero si tienes que imitar, no tienes ni qué crear. Claro, si tienes que imitar, ¿qué más da? Ay, Dios mío. ¿Qué cojones con esto? Todo el mundo está fumando burros, tío. No me entiendo. Este es el perro. Espero que sea esta puta mierda. Sobre el… No sé, era, ¿no? Bajo presión, ¿no? No me acuerdo. Joder, ¿cómo era el…? ¿Cómo era el abandero? ¡Dios! ¡Joder! ¿Cómo era el abandero? ¡Dios mío, Lulis! ¡Dios! ¡Va a tomar por aquí! ¡Noooo! ¡No sé! ¡No, Lulis, Lulis! ¡Esto es de papo! ¡Hijo de puta! ¡Esto es de papo de mierda! Vale, yo te lo entiendo. Venga, let's go. Go, 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 go! Cinco, cuatro… No, 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 ¿cómo cinco o cuatro? Más de un tiempo, chavales. Vale. Vale, ¿eh? ¡Aunque dan cuatro dibujos o cinco, bros! ¡Aaah! ¡Qué mierda sé esto, por dios! No, pero esto es una mierda, hombre. ¿Qué es que se hizo esto? Se cagó encima, joder, literal. No me jodas. No, no, no. Me va a pasar una bolsa de mierda, literal. Y cabía arriba, ayer ni lo vi. Se acaba el tiempo, rápido. Hostia. Hostia, no sé qué me pasaron, les juro. No sé qué es. Pero está bien, le intentamos. Quiero que más o menos, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ya sé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Me está volviendo hasta la mano, tío! La verdad es que bastante papel. ¡Pero qué es esto, hombre! ¡Qué puta mierda! Vale. Esto era fácil. Esto era fácil. Este es Silythur. Me caía a pedazo. ¡Esto era Silythur! ¡Qué bueno es Silythur, tío! ¡Silythur es tuyo, eh! No sé qué es esto. No lo sé. No lo sé. ¡Vale! ¡Pero qué hay más! ¡Esto es una puta broma, hombre! ¡Esto es una puta broma, hombre! ¿Qué es esta puta mierda? ¿Qué me ha pasado? ¡Bien, chicos! ¿Qué está? Silythur, sí. Yo lo maté en una, ¿eh? ¡Fucking S! Cambiado este. Vale, este. Claro, todo se pone fácil cuando llega uno y te hace un puto churro que son tres círculos y dos rayas, ¿verdad? Ahí se pone todo fácil. ¡Fuckin S! ¡Ah, no cagáis más! ¡Esto es cuantos dibujos son! Muchas gracias, Cristini. Muchas gracias, Cristini por el dibujo, la verdad. Increíble. No, no puedo decir lo que hiciera. Vale, vale, se viene, se viene. Ya está, ¿eh? Pues ya estaría. Ya estaría. Este modo está muy guapo, ¿eh? Es la ley. No sé, no sé qué hacer. Mira, tú miras referencias de Google en la primer dibujo. Dale, Cristina, cuando lo pienses. Activo la narración. ¿Y cómo voy a mirar las referencias de Google si no me da tiempo ni a rescargarlo? Es imposible. Claro, claro, claro. ¡No! Nunca me sigo nada parecido. Muy bueno. Yo no he visto nada así. Bueno, ya entendí. No, no, cuando vean el mío de este lugar... ¡Miren de barbe! ¡Miren de barbe! ¡Es que qué hizo este, Ibai, cabrón! ¿Qué haces eso, Ibai? La madre que te parió. ¡Es que no, hijo! ¡Es que no, hijo! ¡Porre, porre, porre, porre! ¡Porre, porre! ¡Es que alabar! 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 Ha llegado un niño porro, tío. ¡Ah, el niño porro, tío! ¡Cómo lo fueron simplificando! ¡Cómo lo fueron simplificando! ¡Cómo lo fueron simplificando! ¡Es que alabar! ¡Es que alabar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡La sirenita! ¡Es que alabar un tremendo porro! A ver, el concepto ha llegado. Más o menos ha llegado al final el concepto. Del primero al segundo… Del primero al segundo es drástico el cambio ya, o sea… Sí. Hay que ver cómo es el primer dibujo ya de por sí. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! El primer dibujo de Ibai, tío. El primer dibujo de Ibai podría ser el último de cualquiera. ¡Vapoooo! ¡Ah! 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 ¡Es Ulises! ¡Es Ulises! ¡Vuelve a dónde! ¡Vuelve a dónde! ¡Ay, no me jodas! ¡No, no, no! ¿Se ha cambiado a esto? ¡Que se ha cambiado a baloncesto! ¡A mitad de la partida se ha cambiado a baloncesto en vez de al fútbol! ¡Oh, Dios mío! ¡Arrepentemente una sesión de IssaRap! ¡Esta portería! Me encanta poner el rollo ¿qué lo qué? Yo qué sé. ¿Qué? ¡Chicar todos los dibujos, cabrón! Yo entendí que era una sesión de IssaRap. ¡No me jodas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vecida, eh! ¡Y ni tan mal, eh! ¡Ni tan mal, eh! ¡No es que no me ha llegado al baloncesto, la verdad! Tú no eres Charly. A ver qué ha hecho Charly, eh. Pero lo bueno es que uno se va por la música y luego vuelve, tío. ¡Oh! 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 ¡Trump! ¡No he tenido tiempo! Aquí yo he recortado en gastos. Aquí yo he recortado en gastos. Aquí yo he recortado. No se que fue. Pero ahí alguien ha dicho cualquier cosa. Porque yo nunca... ¡Papó! Papó, por favor, tío. ¡Papó! El primero en recortar en gastos fue papó. ¡Papó eres un perro, tío! ¡Mira lo cacho del Papó! ¡Papó, tío! Se va simplificando todo... No estamos pa'lucos, eh, no estamos pa'lucos. Me encanta, vengo. No quiero jugar más. No puedo más, tío. Es que no me ha gustado. ¡Goncho, tío, Goncho! Goncho ha hecho el animal de unos Juegos Olímpicos, eh. Se me casó internet junto. ¡Para puta madre! A menos le ha puesto color, menos mal. Bueno, este yo creo que lo clavamos todo, ¿sí? Sí, este sí. Sí, sí, espérate. Bueno, yo lo hice bastante. Tengo que decir. Va votando, va votando. Va bien, eh. ¡Es un flotador! ¡Es un flotador! ¡Es un flotador! No, lo hice, Ibai. ¡Pero qué ha hecho Ibai, no soy! ¡Ay, qué bono! ¡Ibai, Ibai! ¡Ibai, Ibai! ¡Qué ha hecho Ibai! ¡Ibai, Ibai! ¡El sol rosa, tío! ¡Glubber, miradlo! Postpartura de COVID te conviertes en esto, eh. ¡Goncho, de caras felices! De caras siempre difíciles, ya estaría. ¿Qué es eso, Ibai? ¡Ibai, vos me decís, hijo de puta, que yo soy perro! ¿Qué es eso, Ibai? ¡Ya, tío, papo! Yo por lo menos termino, tío. ¿Ibai, qué es eso? ¿Ibai, qué es eso? ¿Qué brujas? ¡Ibai, fue así! ¡Pero que pensaba que era un monstruo! ¡Es que no me jodas! ¡Ay, Dios! Bien. Bien. Aquí quiere decir que a mí se me ha ido el segundo personaje un poco a la mierda, lo siento. ¿Qué es lo que he podido? A mí me ha llegado una cosa supuestamente. A mí no me ha llegado. Yo le hice igual, igual. ¡Goncho, no! ¡Buah, yo! Aquí la cagué yo, creo, ¿eh? Aquí la cagué yo, creo. Bueno, a ver, Jackie tampoco me lo puso. ¿Qué es lo que ha pasado? Eran 10 segundos. Es que... ¡Aaah! Es que no me dio tiempo, tío. ¡Pero, papo! ¡Pero, papo, tío! ¡Es igual! ¡Mira el juego arriba! ¡Qué mierda es! Yo pensé que era un tipo en la pileta jugando Waterpolo. ¡Mira! ¡Mira el tiempo en el segundo, tío! Joder, que va a empezar y cómo ha acabado, tío. Es que joder, tío, cómo ha acabado eso, tío. Cómo ha acabado eso. ¡Uf! 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 Lo que ha llegado de aquí. Esto no me sigo, eh. Mira esto. Es que yo ya la cagué muchísimo, tío. Tío, el que... Tío, el que... Tío, el que... Tío, el que resa una mierda esa al cuadro. Esa es la virgen, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Es que les digo! ¡Pero, tío, que me voy a... ¿Quién voy a saber qué es eso? ¡Papu! 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 ¡Esta gran puta! ¡Papu! 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 ¡No, no he hecho el cara felices! ¿Qué ha pasado? Estaba triste, tío. ¡Dios! O sea, papu, ¿es lamentable? ¿Es lamentable, tío? ¡Míralo! No. Como mutilaron. ¿El asado? ¿Dónde está el asado? ¡Hostia, Dios mío! ¿Has agachecido? ¡No! ¡Ah, qué guapo! Yo lo entendí, eh. Yo lo entendí, en mi punto lo entendí, que era esto. ¡Hostia! Era muy poco tiempo. De mucha droga, tío. A mí me llegó el de Ibai, creo. ¿Lo entendiste, hijo de puta? ¿Cómo que lo entendiste, Chocas? ¡Es fine, tío! ¡Hostia, está de puta madre, cabrón! ¡Guau, madre, guau! Lo entendió el Chocas, macho. Espera que viene el Papo. Espera que viene el Papo, espera que viene el Papo. Papo me va a poner dos caras sonrientes. A mí se me sigo esto. ¡Aaaaaaaah! ¡Muy poco tiempo! ¡Eh! Me caí, me caí. ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Se perdió, se perdió. Se perdió, se perdió. ¡Ah! ¡No pegué el McDonald's! ¡Papo! ¡No, no! Sí que era un conejo. El nuevo Acuas de McDonald's, ¿no? El nuevo... El nuevo PayPal de McDonald's. Un conejo de McDonald's. Un conejo de McDonald's. ¡Qué mierda de la cabeza! ¡No! ¡No puede ser! ¡Dios! ¡Olé! 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 ¡Esto no ha llegado ni flipo! ¡Hostia, Cris! ¡Muy bien, muy rápida, Cris! Muy rápida. Me he inventado la bandona de la bandona. Pero está bien, está bien. Se entiende. No se entiende. O sea, no... ¡Casi, casi! ¡Pero, pero ¿qué es eso?! ¡No, no! ¡Es un niño bomba! ¡Ay, no! ¡Es un niño bomba! ¡No! 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 El concepto de niño bomba es brutal. ¡Ah! Papo dice aquí no hay nada. Aquí esto. En este no fallo. Estaba re contento. ¡Oh! No me lo creo. Uy, hostia. Ha sido convertido en un personaje de la mona. ¿Qué es esto? ¡Oh! El McDonalds de... El McDonalds de Lobelisco. ¡Bien! 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 Bueno, bueno. Pues yo te digo cómo va a terminar esto. ¡Bua! No tenía nada, amigo. Meté a cinco segundos, amigo. No tenía nada, boludo. ¿Qué querés que haga? Vamos, papo. Llegó el concepto, por lo menos. El obelisco se evaluó un montón. Era 12 del 12 lo que queríais decir. Joder, gel. Era 12 del 12 y McDonalds. Llegó. El obelisco desapareció en medio. Sí, pero yo no puse 12 de 12. Yo puse 2-1-1-2. Y a tomar por culo. Acá hay cualquier cosa, eh. Bueno, se me han transformado un símbolo. Hostia. Bueno. Pensé que no había tornado la cabeza. Pensé que no había tornado la cabeza. A ver, yo… Eh… Ay, qué bueno. Dibujaría esto mismo, pero solo dibujando streamers. ¿Me entiendes? Solo dibujando streamers. Coreombia. Chu oynad Перed. Cayombia. El absoluto. El producto de la cabeza. Upload una roteilidad. Fuoriarlo. A pequeño ajuste. El producto de la cabeza. Estaba luz. Gracias por ver el video.